¿Cuántos son de Gagwa? Oh, shit. Gagwa in the Monaco Foot House. ¿La Barra? ¿La Barra? ¿Cuántos son de La Barra? ¿Tú sabes? ¿No se quieren ir? ¿Tú sabes? Vuelvo a improvisar. Yo que no canto, tú que no bailo, mi ni más te gusta, porque me entiendes. Siempre que tiro la libica al diente, para que me tenga pendiente. Y vamos de nuevo, el quita que sabe que somos primero. Saludos a Nibi, que siempre me dicen que tengo lo bueno, yeah. Cheque, capa, capo, reque. Afeco, di, y nalico, porque sepa que es el de MET. Y si te gusta, grita, oh, pues lo hice yo. De blajadores y copiones, yo me río, oh, oh, satacló. Mi amiga, es un día preguntarme, ¿qué cómo lo hago? Para tratarles al cantante. Lo puse a tibiar, lo puse a cortar, con mi criterio lo hice vital. Yo para los patos lo puse a quitar, querían explotar. Me pueden inminar, puede nunca igualar, porque el estilo que tengo es el más fenomenal. So, tu saber de música y lo que es lírica, escúchame. So, tu saber de música y lo que es lírica. Vuelvemos a empezar. So, mucha gente dice que acaba de estar demente, solo porque escribo lo que sale de mi mente. Saluda a las personas que son representantes, aquellos que son. Aquel que ha matado gente que quiere guiarse. Aquel que ha robado para convirte a mantenerse. Lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado. Muchos que lo saben que conmigo se criaron. Mucho tiempo hay esperado para escuchar realmente lo que está el palo. Cagua, gato y yo, tú y yo, siempre dice y digo, con capa luchy, por supuesto que es el único, sin digo problema. Cagua dice, gato y yo respaldo y baqueo para el guirado de Gagor. Cagua dice, tú sabes, música, chécate ya, escúchame como te puedo improvisar. Tú sabes de música y lo que es lírica, escúchame, Cagua está bien motivado. Tú sabes de música y lo que es lírica. No soy tu amigo porque me ría yo contigo. Solo significa soy humilde y tranquilo. Sencillo en hablarte, perfecto al cantarte. Lo acepto, soy gigante en la lírica y arte. Para mí que es básico darte un poco de mi música. Mía única, no como aquel que se la copia. Da tanta risa. Para mí saber que hay perdejos que me critican. Como dice Lisa, pa'l carajo el comentarista. Yo lo ignoro porque soy un buen artista. Yo me destaco en lo que hago. Me queda el palo. Me halagaron esas manos que han echado. Todo Cagua que me apoya a lo que digo. Especialmente el corillo que detrujillo. Tú sabes, tú sabes, música, chécate ya. Boogie downstairs, ya. Boogie downstairs, desde mi nacimiento ya. Boogie downstairs, desde mi nacimiento. Boogie downstairs, boogie down. Chécate ya, chécate ya. Miles de cantantes, muchos productores. Permanezco el primero entre todos los mejores. Dicen que mi vida es una profecía. La cual yo he notado que ya casi está cumplida. Dinero en abundancia, lo mejor desde mi infancia. Mujeres, no me falta que yo percibe mi elegancia. Solo es el comienzo de todo mi proyecto. Lo cual yo detendría hasta verlo perfecto y completo. En mi crecimiento, obtuve un encuentro. Boogie downstairs, desde mi nacimiento. Boogie downstairs, desde mi nacimiento. Boogie downstairs, chécate ya. Ya, palcorillo. Ya, chécate ya, chécate ya. Ilusiones de mis canciones, yo las veía. Según de mis líricas yo escribía. Pues, con la mía, yo me reía. De todo eso, pues, ingenio que viven en fantasía. Hey, it's all the people. They have to face it. Losers, whatever they say time. So many places. Wrong, erróneo. Get away, fucking demonio. Sé que no tardará de llegar tu pelor. Yo me refiero a la gente que habla mal de mí. Cuando estoy yo de frente de Isaac. Voy a ponerte el tiempo. Yo canto rap lento. En lo cual yo me destaco porque es lo más violento. Lo saco de mi adentro. Del don que Dios me ha dado. Cantantes, promotores, me preguntan cómo lo hago. Para mí que es básico, fácil, pero bien sencillo. Pregunta en los corillos, pregunta en Trujillo. Hay muchos que quedan, pero no pueden. Roban estilo, voces que no roban. Copiones, plagiadores, imitadores, habladores. Como tú quieras, cagua. No tienen valores, chécate ya.